... Bueno, buenos días a todas y todos por acudir a este acto en el que vamos a presentar un estudio que se ha elaborado en el marco del programa Trailer que presentábamos hace unos meses en este Paranifo sobre las mujeres en la Universidad Politécnica de Madrid, las estadísticas de género en la UPM tratando un poco de ver en los últimos años cómo ha evolucionado el número o el porcentaje de estudiantes masculinos y femeninos en la Universidad Politécnica de Madrid, así como en las plantillas de personal ya sea en el ámbito de personal, administración y servicios, ya sea en el ámbito de los docentes como no pues de otra manera ya nos contará con detalle la directora de este estudio se observan que hay un bajo número, un bajo porcentaje de chicas que estudian con nosotros y todavía es más acuciante en el ámbito del PDI, en el ámbito del personal, administración y servicios las cosas están un poco más equilibradas, si bien es cierto que cuando uno analiza distintos tipos de servicios o destinos del PAS pues aparecen las diferencias, también es cierto que hay grandes diferencias cuando uno enfoca un centro u otro centro y que todas las cosas es bueno ser consciente puesto que lo primero es saber que hay un problema, conocerlo bien, tratar de identificar las causas si queremos ponerle solución en el futuro. No obstante, para conocer con un poco más de detalle ese estudio, del cual, por cierto, hay unos paneles a la entrada que muchos de ustedes ya han podido ver y seguro que después pueden leer con mayor detalle, pues le voy a hacer la palabra a la directora del estudio y del proyecto Traeger por parte de la Universidad, a la profesora Inés Sánchez de Madrid. Muchas gracias, rector. Muchas gracias a todos ustedes por participar en este acto de presentación del informe Mujeres en la UPM, Estadísticas de Género en la Universidad Politécnica de Madrid, que es parte de un proyecto europeo, un proyecto financiado dentro del programa marco de la Comisión Europea, programa marco de investigación. Y este es uno de los proyectos que la Comisión Europea financia a consorcios de universidades de al menos cinco países europeos que trabajan conjuntamente en la elaboración de medidas dirigidas a promover la igualdad de género en las instituciones que formen parte o que se dirijan a la elaboración de un plan de igualdad. La Comisión Europea financia este tipo de proyectos precisamente para incentivar el que las instituciones científicas, incluidas las universidades, por supuesto, como principales instituciones científicas en nuestro país y en la mayor parte de los países europeos, implementen planes de igualdad. Y de esta manera la Comisión cumple su papel incentivador de las políticas en materia de igualdad que desde la Comisión Europea se lleven a cabo a través de la Dirección General de Investigación e Innovación. El proyecto se llama Trigger y en el caso de la Universidad Politécnica de Madrid son tres los centros que participan junto con la unidad de igualdad. Los tres centros y las personas responsables dentro de cada centro son los que tienen en la pantalla. Por la Escuela de Arquitectura, soy yo la persona a cargo y además la investigadora principal del proyecto. En la Escuela de Ingeniería de Edificación, su directora, Mercedes del Río. En la Escuela de Ingeniería Industrial, la profesora Ana Moreno. Y después la unidad de igualdad que está a cargo de Paloma García Maroto y que tiene la responsabilidad de llevar a cabo las acciones que se dirigen al total de la universidad. Los socios europeos de este proyecto son instituciones de Italia, la República Checa, Francia y el Reino Unido. Y las acciones del proyecto Trigger que presentamos ya hace unos meses aquí, por eso no me voy a detener, pero un pequeño recordatorio y en cualquier caso están accesibles en nuestro blog, las pueden consultar. Se dirigen a una serie de aspectos que han sido identificados por toda la investigación europea como aspectos relevantes para resolver la situación o promover o mejorar la situación de las mujeres en las instituciones científicas y en las universidades, agrupadas en un cierto número de grandes temas. Y la elaboración de las estadísticas de género es un primer paso, es el primer entregable, digamos, que tenemos como en términos de lo que son los proyectos de investigación de la Comisión, el primer entregable que hemos hecho porque, como decía el rector, hay que conocer cuál es la realidad, hay que conocer cuáles son los datos y a partir de ahí se pueden definir las acciones y hacer un seguimiento y saber realmente qué es lo que el problema, la dimensión del problema, los aspectos específicos, cómo se manifiestan en distintas situaciones, categorías y centros. Y en esta línea hemos continuado con el enfoque de cómo elaborar las estadísticas de género y de presencia de mujeres en la investigación que se han hecho en España y en el ámbito europeo. Y los traigo aquí como contexto de cómo se elaboran estas estadísticas. En Europa, la Comisión Europea elabora cada tres años el informe She Figures que recoge las estadísticas comparadas de todos los países europeos con una serie de indicadores y de categorías normalizadas de recoger la información, que son las mismas que hemos usado en nuestro informe. Son las categorías establecidas por la OCDE y por la UNESCO para clasificar el personal docente e investigador y también para clasificar a los estudiantes. El sistema ISTED y los grados ABC que hemos trasladado y al final del documento hay una tabla con la equivalencia de categorías. Pero hemos querido utilizar las categorías internacionales en lugar de las categorías nacionales para que el informe pueda ser utilizado en un ámbito internacional, porque evidentemente esto se hace como parte de un proyecto europeo y nos interesa que sea accesible, que se pueda divulgar, que se pueda conocer y que se integre en el debate internacional sobre la presencia de mujeres en la ingeniería. Y en el ámbito nacional, en España, estas estadísticas son las estadísticas mujeres científicas en cifras que se elaboran en la Secretaría de Estado de Imas de Masí, de las que yo he sido responsable como directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia en dos ocasiones, en el año 2011 y en el 2013. Y también lo hemos usado también como referencia en el tipo de indicadores que hemos usado y en la manera de organizar la información. Las estadísticas, el informe tiene este formato, está accesible en Internet, tanto en el canal de la Unidad de Igualdad como en el propio blog del proyecto y está organizado en cuatro grandes temas, uno de indicadores de contexto, un segundo capítulo sobre estudiantes, sobre el alumnado, otro sobre el personal docente e investigador, otro sobre el personal de administración y servicios y después otro sobre la presencia de mujeres en los órganos de decisión y en los proyectos de investigación de convocatorias competitivas. Aquí, para empezar, pongo el gráfico más representativo, que replica la gráfica que se usa en muchas investigaciones sobre presencia de mujeres ya desde hace 15 años prácticamente. Esto lo denominan el gráfico de tijeras porque permite, en la mayor parte de los campos científicos en los que las mujeres no son minoría, como las ingenierías, que es nuestro caso, este gráfico tiene una forma de tijera con un cruce. Aquí, en ingeniería, como este es uno de los campos en que se produce, como decía el rector, una todavía relativamente menor presencia de mujeres entre el alumnado, la tijera le falta la primera mitad, o sea, el gráfico no se llega a cruzar porque tenemos una presencia baja de mujeres de media en la escuela. Hay algunas escuelas en que sí las mujeres superan el 50% que ahora veremos. Y este gráfico de tijera para la media de la universidad lo hemos representado con datos de un periodo de 10 años, los datos del 2003 y los datos del 2013, que son los datos que es el periodo temporal que aborda el estudio para prácticamente todos los indicadores que recoge, y nos permite observar que en un periodo de 10 años, estos son datos discretos, o sea, no es la evolución año a año, sino los datos discretos del 2003 y del 2013, lo que vemos es que hay un pequeño acercamiento, un pequeño cierre de la tijera, pero muy pequeñito, muy pequeñito. Y en lo que es la entrada de mujeres en la universidad, que es el primer punto que ven en la gráfica, que es el número de personas que se matriculan en primer año, vemos que no hay variación, no hay variación, estamos con el mismo número de mujeres que se matriculan que hace 10 años. Vemos un incremento relativamente significativo en el número de cátedras, claro que partiendo de un porcentaje tan, tan bajo, que en términos absolutos o incluso en términos relativos es pequeño, pero ahí está. Y, bueno, vemos una evolución en conjunto, un pequeño avance, pequeño avance muy lento. Esta sí es la evolución año a año, y aquí, bueno, la representación de la curva temporal, también por categorías. Estas son las categorías. A equivale a las cátedras, B equivale a las titularidades, C equivale a contratados doctores y ayudantes doctores, es decir, la primera contratación de doctores. Porque, o sea, esto no incluye a los asociados ni a otro personal docente que no es doctor. Y lo que vemos es, pues, unas curvas que son prácticamente planas. Hay un pequeño salto en el caso de las cátedras, en el año 2009-2010, que yo me atrevería a aventurar, que tiene que ver con el proceso de habilitación a través de ANECA, pero esto es una suposición. El estudio de las razones específicas, pues habría que hacerlo. Y, de manera, para tener una idea de la comparación internacional de lo que esto significa con los datos en el contexto europeo y español y Estados Unidos, que es una referencia que está ahí, porque la presencia es un poquitín mejor en Estados Unidos en una gran parte de los indicadores que en Europa, aunque no en todos, pues vemos que la Politécnica de Madrid está prácticamente igual que la media de las universidades científico-tecnológicas europeas, un poquitito por debajo. Esto está bien, yo lo interpreto como que es un dato positivo. Ahora bien, considerando el tamaño y la importancia de la investigación española en el conjunto, no solo europeo, sino internacional, la UPM podría estar por encima, la ingeniería española podría estar por encima, y tengo la seguridad de que lo estará, porque cuando se miran los datos temporales, el incremento del avance de las mujeres en la ingeniería en España es más rápido que la media en Europa. Con lo cual, aunque estemos ahí casi en la media, un poco por abajo, que deberíamos estar por encima, porque el país es un país que su peso científico es mayor de la media europea, la tendencia va ciertamente en esa dirección. Esta gráfica nos muestra cuál es la presencia de mujeres entre matrículas de doctorado y la terminación del doctorado. Aquí se produce una pérdida importante de mujeres, así como hay un incremento de mujeres entre quienes inician y quienes terminan, la carrera de grado, que eso ocurre en todos los campos, es decir, la tasa de abandono en los estudios de grado es mayor entre los hombres que entre las mujeres, sin embargo, en el doctorado ocurre lo contrario. En el doctorado es donde se empiezan a perder las mujeres para la carrera científica, investigadora o docente en ingeniería, pero también en el resto de campos del conocimiento. Y el porcentaje de mujeres en cátedras, vemos que la media de la UPM está ocho puntos por debajo de la media española, pero bueno, esto tiene su explicación seguramente en que la presencia de mujeres, es el pool, el conjunto de mujeres en ingeniería es bastante menor y en proporción, ahora veremos los índices que miden la proporción, la proporción es también menor, incluso descontando la cantidad de mujeres que están en la carrera, pero la evolución de este indicador también es buena, también se está reduciendo esa brecha. Y les voy a mostrar ahora ya algunas escuelas, no todas porque son muchos centros, tenemos 20 centros y están todos uno a uno en la exposición a la entrada, no quiero prorrogar mucho esta presentación, pero sí voy a mostrar algunos que sirven de ilustración de cómo esa media de la UPM se manifiesta de manera específica en algunos centros que tienen características específicas. Bueno, voy a empezar con los que son los centros del proyecto Trigger, obviamente porque son los que estamos trabajando en este proyecto, y después dos o tres más que son también ilustrativos. La Escuela de Arquitectura es ciertamente llamativo porque es una materia, un campo de estudio que se ha feminizado muy recientemente. Yo recuerdo cuando estudié, a principios de los años 80, que éramos… he mirado los datos, esto cuando estudié yo notaba que éramos pocas chicas, pero he mirado los datos, éramos un 15% de mujeres, había dos catedráticas cuando yo estudié. Ahora son más del 60% las alumnas y sigue habiendo dos catedráticas, y el año que viene habrá solo una porque una de ellas se jubila. Y esto, tenemos realmente una gráfica de tijera muy exagerada, con una apertura muy grande, mucho mayor que en la mayor parte de las escuelas de ingeniería, y esto es llamativo y también sería interesante el comprender mejor cuáles son las causas de esta situación. Y aquí, en arquitectura, también ocurre una cosa que difiere del resto de escuelas, y es que la tasa de abandono en estudios de grado es mayor entre las chicas que entre los chicos, que en la mayor parte de las escuelas es al revés, y en la media del país, para todos los campos, también es al revés. En la escuela de industriales, la gráfica de la escuela de industriales tiene una forma muy parecida a la de la media de la universidad. Podríamos decir que la escuela de industriales es como el prototipo, es como la media de la universidad, y tiene una presencia, pues en el 30%, prácticamente de mujeres entre el alumnado, y casi el 12% de catedráticas, un 23% de titulares. Es decir, es una gráfica que es bastante razonable y que si va cerrándose un poquitito en la punta, pues tendrá una presencia, una representación de las mujeres que, comparativamente a otros campos no tecnológicos, en las que hay muy pocas mujeres entre el alumnado, pues, bueno, es bastante, nos puede animar a que la situación va avanzando. La escuela de edificación, como tiene, es una escuela en la que hay bastantes mujeres entre las alumnas, y la presencia de mujeres también en la carrera es mayor, comparativamente, que en otras escuelas. Bueno, como es una escuela que proviene de una escuela técnica, el final de la gráfica todavía no, de la tijera todavía no tiene presencia ni de hombres ni de mujeres. Y les voy a mostrar otras dos escuelas que son llamativas. La escuela de informática, que, bueno, tiene una presencia bajísima de mujeres, pero esto es generalizado en todo el mundo. La presencia de mujeres estudiando informática ha bajado en los últimos 20 años en todas partes. Las razones, bueno, hay muchos estudios sobre ello. Y aquí en España ha coincidido, quizás, con el hecho de que la escuela pasara, la titulación pasara de ser una licenciatura a ser una ingeniería, y eso es algo que en los estereotipos de lo que, a dónde se dirigen hombres y mujeres en esta segregación horizontal de las vocaciones y de las carreras, tanto académicas como profesionales, después, pues, influye posiblemente. Pero después vemos que la presencia de mujeres en la carrera es superior a su presencia entre el alumnado. O sea, que es una situación, pues, que llama también la atención. La escuela de telecomunicaciones es más típica de lo que son las grandes escuelas en ingeniería, que tienen porcentajes en torno al 25 o por debajo por ciento entre el alumnado, y después una presencia, pues, que va perdiendo mujeres en el camino, pues, progresivamente, aunque las bajadas son menores, bueno, porque la entrada también es menor. Un indicador que nos da idea precisamente de estas diferencias en la promoción profesional es el índice de techo de cristal, que es un indicador definido por la Comisión Europea en She Figures, y en este informe lo hemos calculado para todas las escuelas y lo hemos comparado con la media de España, con la media de la Unión Europea de los 27, y vemos que la media de la UPM está en 2,35. La media de todos los campos científicos en las universidades públicas españolas está en el 1,87 y en la Unión Europea en el 1,80. Y después hay variaciones. Hay algunas escuelas, como, por ejemplo, la de Agrónomos, que tiene casi un 50 por ciento de mujeres entre los estudiantes, tiene un índice de techo de cristal más bajo de la media española. Y, sin embargo, lo que les indicaba antes de la Escuela de Arquitectura, que se dispara por encima del 8, y después las que están como en los índices, bueno, pues próximos a la media. Hay algunas que no tienen ninguna catedrática y por eso lo hemos representado gráficamente como un infinito. Entre esas hay algunas que, evidentemente, son escuelas que tampoco tienen catedráticos o algunas en las que los N, los números totales, son muy pequeños y por eso hay oscilaciones grandes. Este índice lo que mide es, compara la presencia de mujeres en el rango más alto con respecto al total de mujeres en la carrera académica y eso con respecto a los hombres. Entonces, da una idea comparada de la probabilidad de cómo asciende relativamente mujeres y hombres en la carrera profesional. Y un índice igual a 1 indica que las probabilidades de ascenso profesional son iguales. Es decir, que hay igualdad de oportunidades real, efectiva en la carrera. Y un índice inferior a 1 significa que las mujeres ascienden más rápido que los hombres. Un índice superior a 1 indica que los hombres ascienden más rápido que las mujeres. Otro gráfico interesante, que bueno, este hay que mirarlo con más detalle porque es rico en información, que nos da una idea de cómo se entrecruza la presencia de mujeres con la edad del profesorado del PDI en grado A, en cátedras y en titularidades los mayores y menores de 54 años. Da una idea del envejecimiento comparativo de hombres y mujeres en cada una de estas categorías. Y también nos dice el número, nos dice cuántas, no solo el porcentaje, sino también cuántos hombres y cuántas mujeres hay en cada una de estas franjas de edades y categorías por sexo. Y otro indicador también interesante que ilustra las diferencias en lo que llaman la integración vertical, que es el avance en la carrera profesional, es el número de titulares por catedrática o catedrático. El número y vemos que por cada seis, para que haya una mujer catedrática, tiene que haber 6.27 titulares. Sin embargo, para que haya un catedrático basta con que haya solo 2.59 titulares. O sea que la base de hombres y mujeres de titular a catedrático es mucho mayor, tiene que haber muchas más mujeres titulares para que una consiga hacerse catedrática que hombres titulares para que uno consiga avanzar. Y esto, esa es la media de la UPM. Y bueno, hay ciertas oscilaciones entre los grandes campos. Ahí hemos hecho la gran agrupación de campos consistente con las estadísticas internacionales para que los datos sean comparables. En cuanto al personal de administración y servicios, el rector ya lo decía en su introducción, que la presencia de mujeres es mejor, está muy feminizada la administración y también la integración en lo que es la carrera profesional de administración, pues su representación es mejor que en la carrera docente e investigadora. Esto tiene que ver con… Es similar a lo que ocurre en la Administración General del Estado. Estos datos recogen lo que son las grandes categorías, el nivel A, B, C y D. Las grandes categorías no recogen los datos de presencia en puestos de decisión, que estos los veremos más adelante. Y en cuanto al personal laboral, pues vemos también una presencia mayoritaria de mujeres en los puestos de grado A. En órganos unipersonales de la universidad, órganos de toma de decisiones unipersonales de la universidad en comparación con España, estos datos son los del año 2013, pues vemos que hay una presencia relativamente o comparativamente que ha mejorado, aunque todavía está lejos de la media española, pero hay una presencia mayor en lo que son los puestos designados. Los puestos designados, también porque esto está recogido en la Ley de Igualdad, que establece que debe haber un mínimo de un 40% del sexo menos representado en los órganos de decisión de todas las administraciones públicas. En los puestos designados vemos que hay una presencia que no está mal. Ahora, en los puestos elegidos, ahí la presencia de mujeres es absolutamente testimonial, con solo un 5% de direcciones de escuela, que es Mercedes del Río, si no me equivoco en estos momentos, de la escuela de edificación. Y este gráfico nos muestra la evolución de este dato precisamente, que es una mujer dirigiendo una escuela. En el periodo anterior hubo tres y antes del 2008 no había ninguna. El tema de los puestos elegidos es claramente un ámbito de muy difícil acceso. En el Consejo de Gobierno la presencia también es baja y también lo que vemos es que no hay una continuidad en avance, es un poco errática. Por ejemplo, hace diez años había el doble que ahora, en términos absolutos, un 7% más, pero en términos absolutos el doble de mujeres. Y, bueno, pues no hay un avance consistente y la participación es baja. Y cuando miramos los datos de presencia de mujeres en proyectos de investigación, hemos analizado las convocatorias competitivas, que son las convocatorias, aunque en esta universidad se hace mucha investigación con contratos con el sector privado y también con las administraciones públicas, que no son a través de convocatorias competitivas, digamos que las estadísticas más relevantes a efectos de currículum científico y de reconocimiento estrictamente académico, nos parecía un dato más significativo y comparado, más útiles para la comparación internacional. Y la distribución de hombres y mujeres en los equipos de proyectos de I+, I+, I, vemos que es mucho mayor a la media de las mujeres en la carrera, muy superior, están prácticamente en la mitad y con una grandísima estabilidad y un pequeñísimo avance, pero están prácticamente en la mitad de los miembros de equipos que participan en proyectos en concurrencia competitiva de I+, I+. En cuanto a investigadores principales, pues aquí el dato baja, pero tampoco es un dato que desmerezca mucho o que esté en… Es un dato que está en bastante coherencia con la presencia de mujeres en los puestos de funcionariado dentro del PDI, en porcentajes que oscilan entre el 21 y el 18%, y también con bastante estabilidad, aunque esto varía año a año, pero hay bastante coherencia también en los 10 años en que este indicador lo hemos recogido. Y otro indicador interesante, que este creo que ya es el último o prácticamente el último que les voy a mostrar, es la tasa de éxito por sexo del investigador principal en las convocatorias competitivas del proyecto de I+. Aquí está recogido el porcentaje y también el número. Por eso las columnas son de tamaño desigual, porque reflejan el número de proyectos para que se vea también la masa, no solo el porcentaje, sino que veamos también cuánto es lo que tienen hombres y mujeres. Y evidentemente… Pero las tasas de éxito, pues vemos, por ejemplo, que en el 2007 la tasa de éxito de mujeres es más alta que la de los hombres, del 32 al 25. En el 2008 también, del 30 al 22, aunque las mujeres se presentan menos que los hombres. Pero vemos que hay estas variaciones. Después, sin embargo, en el 2010 la tasa de éxito de los hombres es mayor que la de las mujeres, del 29 al 25. y en el 2013 igual. Aquí hay oscilaciones. Sobre este indicador hay bastantes estudios que nos explican el por qué las mujeres se presentan menos a proyectos. También hay estudios sobre razones o no de las diferentes tasas de éxito, etcétera. Pero, bueno, en el caso de la UPM vemos que hay datos interesantes que también sería de interés, creo, poder examinar en mayor detalle lo que puede haber detrás y lo que pueden significar y cómo se puede incidir en mejorar esta participación de las mujeres como investigadoras principales. El estudio está accesible en nuestro blog, también en el canal de la Unidad de Igualdad. Y quiero agradecer a las personas que han contribuido a él, a Paloma García Maroto, a Inés Novella Abril, a Guillermo de la Torre y a Isabel Cañada del Observatorio Académico. Y sobre cuáles son las causas de esta situación y qué se puede hacer, pues simplemente para terminar ya la presentación, hago esta referencia al informe del Grupo de Expertos de la Comisión Europea que tienen varios ejemplares ahí a la puerta y les animo a que cojan uno cuando salgan y de los demás folletos que hemos traído de difusión del proyecto. Este informe de la Comisión Europea que es la hoja de ruta de la Comisión Europea sobre cómo promover la igualdad de género en las universidades y en las instituciones de investigación que tiene un diagnóstico, incluye un diagnóstico de cuáles son las causas con una revisión de la literatura científica sobre la materia y después unas recomendaciones que están organizadas temáticamente y también según el tipo de actor o de agente de institución que forma parte del sistema científico tecnológico y que con su contribución cada uno desde su ámbito y capacidad de actuación puede contribuir a mejorar la situación de las mujeres en la investigación y en la ingeniería. Muchas gracias. Pues muchas gracias Inés por la presentación de este informe que creo de sumo interés y a contrasegente la palabra la señora gerente doña Carmen García Líaz. Gracias, rector. Bueno, en primer lugar felicitar a Inés y a Paloma bueno, a todo el grupo de trabajo que ha desarrollado este análisis que realmente nos aporta luz sobre cuál es la situación. Yo creo que el gran valor ya lo decía Inés que nos da es que disponemos ahora mismo de una foto de una foto que hasta el momento no teníamos con un cierto grado de análisis bastante potente que nos va a permitir poder conocer cuáles son los puntos débiles las debilidades las fortalezas y seguramente llegar a conocer con un análisis posterior esas amenazas y oportunidades que tenemos de crecimiento de la mujer dentro del ámbito de la ingeniería en todas sus vertientes tanto a nivel de alumnado como a nivel de investigación profesorado en empresas desarrollando su trabajo en empresas en la propia administración aunque ahí sí que destacaba que efectivamente la administración es un ámbito me atrevo a decir entre comillas seguro para la mujer las mujeres tenemos muchos retos a lo largo de nuestra vida y por lo tanto esa administración nos da una seguridad de que esas garantías nos van a permitir el desarrollo de una profesión yo creo que eso es bastante bastante obvio este primer análisis junto con una serie de actuaciones que se llevan desarrollando en la universidad para fomentar la vocación de la ingeniería en la mujer ya que consideramos que la mujer es el gran es el gran factor de crecimiento de posibilidad de crecimiento de la ingeniería en Europa en España y por tanto en el mundo es por donde más podemos crecer le digo estas actuaciones de fomento de la ingeniería ya se llevan desarrollando desde hace unos años para poder propiciar que las alumnas que las jóvenes que la mujer en general vea la ingeniería como un ámbito de trabajo y de desarrollo profesional y científico natural cosa que hasta el momento son pocas como hemos visto las que así lo perciben esas actuaciones que se están desarrollando en diferentes sectores para fomentar esa vocación de la ingeniería para facilitar que la mujer siga trabajando en la ingeniería y siga viendo un estímulo viendo estimulante el poder ser una más de los investigadores o de los profesionales de la ingeniería y arquitectura en general que tenemos en España y en Europa en este momento creemos que ha llegado dado que ya tenemos este primer análisis el momento oportuno para poder desarrollar un plan Inés lo decía hay actuaciones y de las actuaciones hay que hacer seguimiento esas actuaciones también hay que analizar si son las adecuadas si son las que corresponden en ese momento si tienen un espectro un abanico lo suficientemente amplio como para conseguir que la mujer efectivamente se incorpore de manera más general y de manera más activa en el ámbito de la ingeniería y de la arquitectura en todas sus digamos acepciones o en todas sus vertientes profesionales por lo tanto es importante que la universidad que en estos momentos no dispone de un plan de igualdad de género acometa este reto porque ya tenemos ese diagnóstico porque ya tenemos unas actuaciones y porque hay que hacer un seguimiento de las actuaciones que estamos haciendo o incorporar otras actuaciones nuevas creo que el gran aporte uno de los grandes aportes porque además los datos que incorpora este estudio como ya decía la investigadora principal del mismo son comparables a nivel internacional y eso nos aporta un valor añadido para hacer ese diagnóstico por lo tanto yo creo que creemos que ha llegado ese momento el rector lo apoyó en una reunión del equipo rectoral y yo creo que es el momento de empezar a desarrollar y a coser a ponerle hilo a la aguja ese plan de igualdad de género que a todos los niveles nos vaya a permitir que esas actuaciones sean como digo las pertinentes y que además vayamos haciendo seguimiento de los logros que se obtengan porque muchas veces desarrollamos actuaciones y bueno vemos la tasa de éxito si han cumplido o no su objetivo pero no quizás esa maraña o ese tejido que tiene cada una de las actuaciones o el impacto que tiene sobre otras por lo tanto hay que plantearse objetivos objetivos realistas que habrá que ir cumpliendo poco a poco y habrá que desarrollar ese plan quiero agradecer especialmente a Inés y al grupo de trabajo pero sobre todo a Paloma que ha estado ahí trabajando incansablemente que muchas veces me persigue y me ayuda a sacar la cabeza de los ámbitos habituales en los que la tengo y concienciarme de que esto es tan importante o más importante que muchas de las cosas que bueno por críticas ocupan mi tiempo pero que ella siempre está ahí persiguiéndome yo creo que lo que nos aporta este proyecto en cuanto al análisis y a la concienciación es importante yo creo también la sensibilización que los datos producen porque claro teníamos hasta el momento claro que hay pocas mujeres lo vemos lo vemos en Consejo de Gobierno lo vemos en las direcciones lo vemos en diferentes en las clases en diferentes tanto a nivel de profesorado como a nivel de alumnos pero cuando uno ve los datos y los ve comparados con datos internacionales es cuando verdaderamente toma conciencia de que tenemos un problema y que ese problema hay que seguir trabajándolo porque ya se está trabajando hay diversas actuaciones que ya se están desarrollando y por lo tanto hay que potenciarlas y hacer un seguimiento de las mismas para ver si conseguimos ese reto porque es verdaderamente un reto es un objetivo difícil de cumplir ese reto de que la mujer perciba la ingeniería como un ámbito natural al cual en el cual ella puede desarrollarse y al cual ella tiene mucho que aportar esa percepción digamos entre comillas masculina de la ingeniería tiene que ir dejando paso a una percepción de igualdad por tanto muchísimas gracias a este trabajo que ya ha llevado su tiempo también y nada más esperemos que entre todos podamos conseguir ese reto desarrollar un plan y hacer un seguimiento de las actuaciones gracias a todos muchas gracias señora gerente señora directora del proyecto traer y de este estudio que se nos ha presentado señora defensora de la universidad señor secretario del consejo social señores directores señora directora de la escuela técnica superior de edificación señor delegado los alumnos también presente con nosotros señora directora de la unidad de igualdad señoras y señores hace unos días tenía ocasión de leer aparte del informe que se nos ha presentado que se me había entregado a su vez hace ya unos meses por Paloma y por Inés tenía ocasión de leer les decía otro informe que se publicaba el 7 de enero de este mismo año y que elaboraba la fundación CID conocimiento y desarrollo que muchos de ustedes conocerán bajo el título de las universidades españolas una perspectiva autonómica en ese estudio además de comparar la situación de los sistemas universitarios autonómicos y dentro de las universidades desde muchas perspectivas desde datos sobre matrícula en general sobre financiación sobre profesorado sobre personal administración de servicios pues se recogen también algunos datos sobre la presencia de mujeres en los ámbitos de los estudiantes de los egresados del PAS y del PDI en las distintas comunidades en las distintas universidades viene a confirmar en lo que a la universidad se refiere por los datos que nos acaban de presentar si bien lo hace de una forma menos desmenuzada menos por centro más como institución en su conjunto y son datos además fijos es una foto fija que corresponde a lo que sucedía en el curso 2012-2013 en lugar de una evolución de esos 10 años que recoge el informe que nos han presentado digamos que se veía como la Comunidad de Madrid con un 53% de mujeres entre sus estudiantes de las titulaciones de grado pues está por detrás que muchas otras comunidades españolas hay 14 comunidades autónomas en concreto donde los porcentajes de mujeres realizan estudios de grado es superior al que sucede en Madrid siendo la media en las universidades presenciales españolas de un 54% ligeramente superior y siendo además en todas las comunidades españolas en todas las comunidades autónomas españolas el porcentaje de mujeres que estudian grados superiores al 50% hay más estudiantes que son mujeres en los grados que hombres en cuanto a los egresados esas cifras se incrementan incluso un poco y son similares a las que le decía Madrid tiene un porcentaje de un 56,6 de mujeres que egresan en sus estudios de grado algo por debajo de la media que es el 57,5 de las universidades presenciales españolas y también como sucede en el caso de las estudiantes que están matriculadas por debajo de muchas otras comunidades españolas y en este caso la comunidad que tiene menor porcentaje de egresadas frente a egresados es la de La Rioja siendo la única que se queda con algo menos del 50% de mujeres que egresan frente a varones cuando uno mira los estudios de máster los porcentajes son aún mayores así Madrid tiene un 50,7% de estudiantes mujeres la media nacional está en el 54,1 y los que egresan en máster representan en las universidades presenciales españolas son 56,3 Madrid está en el 53,1 siempre por debajo de la media como ven y en doctorado a nivel de universidades presenciales españolas hay un equilibrio hay un 50% de doctoras insisto son datos del curso del 2012-13 y un 50% de doctores a nivel insisto universidades presenciales españolas Madrid forma más doctoras que doctores un 51,1% ligeramente más mujeres que hombres en el ámbito del PAS ese estudio nos dice que el porcentaje de mujeres es superior al 50% en prácticamente todas las universidades del Estado español en media se sitúa en un 59,7% en las universidades madrileñas esa cifra es algo inferior a un 57,9 en España 59,7 en Madrid 57,9 y en el caso del PDI es donde aparecen también los principales desequilibrios a nivel del Estado español en lo que son las universidades presenciales españolas hay un 39,1% de mujeres y el resto es varones en el caso de lo que es Madrid hay un 40% de mujeres un 60% de hombres no obstante en este caso Madrid está entre las tres comunidades con mayor presencia de mujeres porcentualmente entre profesorado y solo superada por Aragón con un 42,8% y curiosamente por La Rioja que era la que estaba a la cola en porcentajes estudiantes con un 42,0% si nos comparamos con otras universidades madrileñas claramente la Politécnica Madrid está por debajo de las demás en cuanto a estudiantes somos conscientes no voy a insistir en ello en que el número de chicas que se deciden por realizar estudios de ingeniería es bastante inferior es tanto un tercio en todo el Estado y en muchos países europeos y occidentales sucede lo mismo es tanto un tercio frente a dos tercios de varones estamos claramente por debajo de otras universidades como la Complutense la Autónoma que tienen estudios no solo de ingeniería sino también en otras ramas donde el porcentaje de mujeres es mayor eso sucede igual con el egreso y a nivel de máster incluso a nivel de doctorado tenemos pues hay un problema cuando nos comparamos con otras universidades que quizás sea muy fácil achacar a que somos una universidad tecnológica y en efecto cuando nos comparamos no ya con con las universidades madrileñas sino con las cuatro universidades politécnicas que hay en España casi todas casi todas ellas muy centradas en ingeniería y arquitectura todas ellas con alguna titulación que no es ingeniería y arquitectura nuestras cifras pues son más similares pero también en la mayoría de los casos están por detrás digamos que la Politécnica Madrid con un 31,1% de mujeres según un estudio que les decía anteriormente en el curso de 2013 ocupa la segunda posición de la Politécnica Valencia en el 35,5% de mujeres pero con tres puntos porcentuales más que la Politécnica Cataluña un 28% y con 4,7 puntos más porcentuales de mujeres que la de Cartagena donde hay solo un 26,4% de mujeres esta situación se reproduce en el egreso no les doy las cifras para no aburrirles en los estudios de máster la Politécnica Madrid es la que presenta la cifra más baja de estudiantes femeninas matriculadas en sus titulaciones de máster de las cuatro Politécnicas teníamos según ese estudio una cifra de un 32,7% mientras que la Politécnica Valencia andaba por el 44,4% de mujeres estudiando máster y Cataluña y Cartagena en situaciones intermedias lo mismo sucede en la promoción en las promociones de egreso en doctoras también la Politécnica Madrid ocupa la cuarta posición en esa lista de cuatro universidades politécnicas en lo que se refiere a porcentajes de doctoras que se formaron ese curso Cartagena formó un 52,3% de doctoras en ese año la Politécnica Valencia en 37,9% la Politécnica Cataluña 31,8% y la Politécnica Madrid se quedó en el 28% si miramos el ámbito del PAS también es la Politécnica Madrid la que está en posición más baja en cuanto al porcentaje de mujeres si bien hay que decir que es la que está en posición más cercana a esa igualdad en el caso de la Politécnica Madrid la cifra que da ese informe es del 49,2% de mujeres entre el PAS mientras que en la Politécnica de Cataluña por ejemplo esa cifra hacienda 62,1% en la de Cartagena 59,7% y en Valencia 53,5% y la situación que nos encontramos entre los estudiantes pues claro tiene su reflejo como no puede ser de otra manera en el PDI la UPM y la UPC tienen un porcentaje de mujeres en ese año igual de torno al 24% la Politécnica Valencia un poco superior 29,1% la Politécnica Cartagena inferior del 19,5% tenemos un problema por tanto yo creo las Politécnicas y esta en concreto para ser capaces de atraer más mujeres pero saber que tenemos ese problema es distinto conocer bien cuáles son sus causas y en esa línea yo creo que el estudio que se nos presenta aparte de ilustrar el problema de concretarlo de contextualizarlo en los distintos ámbitos de nuestras escuelas de nuestras ingenierías pues también nos da pistas junto al estudio que Inés les decía que pueden consultar en la puerta que que está en el vestíbulo sobre los orígenes los motivos que pudieran ser el motivo de que las mujeres se sientan menos atraídas por la ingeniería porque para mí ahí está la pieza clave será en tanto en cuanto logremos formar más ingenieras como podremos aspirar a que en medio plazo muchas de ellas se puedan incorporar en nuestros puestos de docentes en las plantillas de nuestras universidades y es por ello que este estudio me resulta especialmente interesante que cuando me lo presentaron Paloma e Inés me parece oportuno hacer una presentación y que darlo a conocer a través de los paneles que en el vestíbulo se han colocado no solo este estudio sino en cuanto en el proyecto Trigger se está realizando y que también nos comentaba Inés ese proyecto europeo en el que participan cuatro países Italia Francia y República Checa aparte de nosotros espero la verdad con bastante ilusión los resultados del proyecto Trigger pero creo que no debemos solo esperar a los resultados del proyecto Trigger sino que debemos tener una postura más activa de la que venimos teniendo en ese ámbito de tratar de buscar esa igualdad insisto especialmente me preocupa entre nuestros estudiantes porque se va la llave de conseguirla en lo demás hay iniciativas como la que comentaba también la señora gerente que está en marcha desde esas actuaciones que estamos empezando a hacer a nivel de captación de estudiantes a nivel de fomento de vocaciones en ingeniería donde uno de los apartados principales es precisamente el ser capaces de atraer a más mujeres hacia el estudio y posteriormente el ejercicio de ingeniería y arquitectura pero también tenemos en marcha una iniciativa una solicitud que se ha causado a la UNESCO para tratar de implantar en esta universidad una cátedra UNESCO dirigida hacia la igualdad de género creo que tenemos también otras actuaciones en mente que en su momento se irán presentando a la Comunidad Universitaria para tratar de romper ese techo de cristal al que salude en el folleto que se ha hecho para este acto ese tercio de estudiantes y mujeres que nos llevan a las universidades desde hace años de hecho además que llevamos manteniendo desde hace muchos años es cierto que décadas atrás hubo un crecimiento bastante rápido del número de mujeres que optaban por la ingeniería y arquitectura pero es normal porque es que partíamos de la situación donde el número de mujeres les hacía referencia a cuando yo estudiaba lo que sucedía en la arquitectura pero les puedo asegurar que cuando yo estudiaba ingeniería de minas el número de mujeres que conmigo empezaron a estudiar se contaba con los dedos de una mano es relativamente fácil nuestra situación empezará a crecer pero hace años que yo creo que hemos topado con un límite con un techo cristal como se le suele nominar que debemos ver entre todos como romper en ese sentido lo único que me queda por hacer es en primer lugar agradecer a las personas que han participado en la elaboración de este estudio desde luego a su directora Inés Sánchez de Madariaga pero también a nuestra unidad de igualdad a Paloma que ha colaborado a las personas que desde los centros han participado a la directora de la escuela de edificación Mercedes del Río a la persona que desde industriales también ha participado Ana Moreno así como a nuestro observatorio que le ha prestado datos para la elaboración de un estudio y en general a todos cuantos han prestado su apoyo a que este estudio se pase y aparte de agradecer su trabajo pues invitar a toda la comunidad universitaria a que todas las ideas todas las iniciativas que se tengan para hacer de esta sociedad en general y de la universidad algo más igualitario en cuanto al género pues que no duden en transmitirlo y en la medida de lo posible en ponerlo en práctica y nada más agradecerles a todos ustedes su presencia en este acto y invitarles como decía que lean la información que está en el vestíbulo puesta ya que colaboren en esta tarea de romper ese techo que está muchas gracias muchas gracias gracias gracias